Chivas hermanos, si usted quiere ver el partido de Chivas contra Pumas que será el día sábado usted solamente tendrá que contratar a Amazon Video, dicho esto si usted no cuenta con el dinero para contratarlo usted simplemente buscará en google la opción de futbolibre.org y cuando le salga esta página en pantalla le dará clic y ahí le saldrán los partidos de ese día el Guadalajara necesita sí o sí ganar el partido ya que tras su gochornosa derrota contra el Puebla la tabla se le ha complicado en entrar a liguilla directa, aún así gracias a la derrota de Pumas y a otros resultados como lo son los del San Luis pues Chivas aún puede entrar a liguilla directa pero para eso tendría que ganar todos sus partidos y ustedes que creen, el Guadalajara conseguirá ganar sus últimos 3 partidos díganmelo en la caja de comentarios